Música Soy Mika Cisneros Yo soy Olax Díaz Y yo soy Sabir Iglesias Y somos el equipo de... Auditor SEO Somos una empresa de marketing digital de Donostia Y nos dedicamos a ofrecer todo tipo de servicios Para las empresas que quieren tener presencia en Internet En Auditor SEO tenemos dos vertientes bastante grandes Una es como agencia Y otra tenemos proyectos propios que vamos impulsando Y vamos experimentando determinadas técnicas Y luego hay aparte, bueno, que sacamos mucho pecho Nos ponemos ahí pecho para humo Con nuestros proyectos porque la verdad es que funciona muy bien Lo que nos diferencia del resto de agencias Es que nosotros nos dedicamos, aparte de nuestra empresa, a muchos proyectos Uno de los proyectos que tenemos es Picatés Que se trata de una plataforma de redacción a medida Otra de las plataformas que también sacamos hace poco Es Busing, que se trata de reseñas positivas de negocios locales Ya que trabajamos Google Local Guides Que es la parte de los reseñistas Decidimos venderlas Entonces nos contacta una empresa de Barcelona Nos contrata 20 reseñas positivas Gestionamos el pedido en estas comunidades propias Y sacamos a 20 reseñistas de Barcelona Que dejan las reseñas de una manera escalonada A lo largo de un mes para que al final posicionen el local Otro de los proyectos que tenemos es BookTrailer Que es un término que no es muy conocido Que es hacer trailers para libros Como si fuera el trailer de una película Pero se hace para libros Otro proyecto que tenemos, que este es muy ambicioso Es una escuela online, es una plataforma educativa Se trata de un maíz cursos donde tenemos 4 líneas temáticas verticales Bueno, urratz baten lor dudeguna da Beste ekin-zaile ekin harremana izan Beste proiektuak ezagutu Eta bueno, azkenean guri artean sinergiak lor ditzaztegu Eta horretan, bueno, naiko esperientza polita izan da Bueno, pues muy agradecido a ZEINPRO Yo estudié diseñográfico en ZEINPRO con Olatx en la misma clase Y la verdad que en todo el proceso de seguimiento y apoyo Que nos han hecho tanto Pili como Ricard e Inigo Pues nada, muy agradecido que hayan estado encima y apoyándonos Bueno, como han dicho mis compañeros Dar las gracias a ZEINPRO, Urratxbat y a Técnica Por esta oportunidad y también porque den oportunidad a los emprendedores Que nos cuesta un poquito empezar con todo esto